Aunque me pase la vida llorando, aunque me pase la vida penando Aunque yo siga una vida llorando, una vida penando no vuelvo contigo Aunque me pase la vida llorando, tan solo llorando no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches de luna y viva entre bruma no vuelvo contigo Aunque retornes pidiéndome olvido por todo el martirio que diste a mi vida Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia, igual que yo sufro no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado? Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieras, aunque yo te quiera Por eso quiero que entiendas mi canto, contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia, igual que yo sufro no vuelvo contigo Aunque me pase la vida llorando, aunque me pase la vida penando, aunque yo siga una vida llorando, una vida penando no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado? Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieras, aunque yo te quiera Por eso quiero que entiendas mi canto, contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia, igual que yo sufro no vuelvo contigo No vuelvo contigo No vuelvo contigo